... ...que están mostrando con la niñez duranguense. Decirles que esta meta, que estoy seguro que la vamos a alcanzar, es producto de ese compromiso de la sociedad por llevarle a la niñez alegría. La Navidad siempre es un momento en el que se espera a que algo mejor pueda suceder. Y la niñez es la que siempre espera con ansias estas fechas. Por eso, hoy no tengo la menor duda que con el apoyo de la sociedad, de las instituciones públicas, vamos a poder llevar a los niños que viven en los lugares hasta los más apartados, ahí estará la presencia de la sociedad, ahí estará la presencia de las instituciones apoyando a quienes más lo requieren, a quienes requieren un incentivo, una motivación para seguir adelante. Por eso, en esta Navidad, hoy les agradecemos de veras a todos los que hacen posible este radiomaratón para que podamos llevar esa alegría a la niñez duranguense. Muchísimas gracias. Y hoy quiero agradecerle en primer lugar a Fundación Chilchota el apoyo que nos ha dado. Y sé que le agradezco a través del ingeniero Jorge Mojica, le agradezco a la familia Herrera, Ale, todo el apoyo que le ha dado, no sólo en este momento, sino que ha sido una fundación que se ha hecho presente en diferentes momentos, pero hoy, en esta Navidad, gracias nuevamente por esta solidaridad, por ese apoyo. Y les agradezco también al gobierno del presidente Peña, también el apoyo que hoy nos dará a través de los delegados federales para llevar más alegría a la niñez duranguense. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y nos vemos a las 7 de la tarde que culmine este maratón, cuando levantemos la bandera de que sí logramos la meta, y la meta la están logrando ustedes, los ciudadanos. Muchísimas gracias.